Desde hace varios años, desde Euskal Herria Bildu de Esquerraldea, venimos defendiendo la necesidad de la puesta en marcha de un albergue permanente para personas sin hogar de la margen izquierda. Un albergue que, bajo nuestro punto de vista, debe funcionar de manera mancomunada, es decir, con financiación y gestión compartida por los ayuntamientos de Santurchi, Portugalete, Sestau y Baracaldo. Además, desde Euskal Herria Bildu, creemos que ese albergue no debe ser únicamente un lugar donde las personas sin hogar puedan pasar la noche. Creemos que, además, debe ser un centro que dé a estas personas un tratamiento integral. Un centro que debe ser el punto de partida para que emprendan un proceso que acabe con la situación de exclusión que padecen, así como con los problemas de salud con los que muchas de estas personas conviven. Esta propuesta que llevamos defendiendo desde Euskal Herria Bildu en los ayuntamientos de nuestros municipios en los últimos años, siempre se ha encontrado con el rechazo de los gobiernos municipales de PNV y PSOE de Santurchi, Portugalete, Sestau y Baracaldo. Visto esto, lo que hicimos es, en su momento, presentar una proposición no de norma para la creación del albergue y la comisión necesaria para impulsar este proyecto. Veíamos claro que el liderazgo tiene que corresponder a la Diputación Floral de Vizcaya. Por supuesto, los agentes sociales tenían que estar allí y, por supuesto, también pensamos que los representantes del Ayuntamiento de Sestau, Portugalete, Baracaldo y Santurchi, no pueden estar al margen porque tienen una responsabilidad ante los compañeros y compañeras que viven y que fallecen en la calle, lamentablemente. Pero, sobre todo, esta comisión tendría que trabajar para buscar un lugar adecuado, definir, realizar la adecuación del local y, cómo no, concretar la financiación. El liderazgo de la Diputación Floral de Vizcaya queda claro el por qué, porque es una de las competencias o una de las responsabilidades que tiene ante este tema. Y, por supuesto, los ayuntamientos, porque no pueden quedar a la margen y porque muchas veces incluso tienen recursos que pueden ponerlos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas que lo necesitan. En el pleno del 21 de octubre, el PNU y el PSE unieron sus votos para que no saliera adelante la moción. Y, es más, alegaron de que ellos querían impulsar otro proyecto llamado Housing First y lo defendió Begoña Gil, citando que esto correspondía un poco a aquel acuerdo que se logró en el 2014. Pues bien, desde el 2014 no hay nada y la gente vive y fallece en la calle, aquí en Vizcaya. Esta no es, desde luego, la Vizcaya que todos queremos impulsar y la Vizcaya de todos y para todos. Nuestra sorpresa mayúscula fue, además, que al día siguiente el concejal de Política Social, Miquel Antízar, manifestaba que aquello que nosotros reivindicamos era necesario y, por lo tanto, quería solicitar o demandaba un albergue para Baracaldo. Evidentemente, de momento se está utilizando, y solo para temporadas de invierno, el polideportivo como albergue y durante unas horas, es decir, para pernotar, ¿no?, sin más. Este es el ejemplo de la Vizcaya Social que parece ser que defienden en el PNV y el PSE. Y para nosotros esto es lamentable porque, al fin y al cabo, no responden a la verdadera necesidad que tenemos en la calle. Por último, hemos solicitado la comparecencia de la diputada de Acción Social, Teresa La Espada, y, sobre todo, para responderle en qué ha quedado el acuerdo que tanto citan del 2014, para explicar lo logrado hasta ahora, para conocer la metodología que utilizan para socializar o, por lo menos, para incorporar en la sociedad las personas que demandan un cambio de la situación que tienen, y, sobre todo, el coste o el dinero, la ayuda o la partida económica que están derivando, digamos, a este tipo de proyecto que parece ser que todavía está ahí quieto. Queremos animar a toda la sociedad y, en especial, a todas esas personas y movimientos sociales y populares que día tras día trabajan y luchan desde diferentes ámbitos y diferentes trincheras por una sociedad más justa a seguir peleando y trabajando. Es cierto que todavía no hemos conseguido nada, pero cambios como el que hemos podido ver en el Ayuntamiento de Baracaldo, aunque de momento solo sea una declaración de intenciones, son fruto de ese trabajo y esa lucha. Ánimo y a trabajar. Necesitamos una nueva esquerraldea más social y más solidaria y, entre todos y todas, lo vamos a conseguir. ¡Gracias!